Hola, hoy vamos a reaccionar a un video de un amigo mío que se creó su canal se llama el dibujante 12 9 Marcelo Oficial síguenlo por favor a él le gusta tanto y que está tan obsesionado por eso vamos a reaccionar a uno de sus videos comencemos a ver ahora ya no escribe de sierra está bueno el titán el titán está bonito ese era uno que lo había hecho cuando yo estaba con él, es cierto esta es, esta bonita el cajón de la mesa bonito está muy bonito, síguenlo por favor ya, el titán y el teme maní y el salió también oh, la explosión está bonita ¿qué es eso? oh, están haciendo las manitos ay, pero no habla oh oh oh, ese oh, water y el típico me ha enojado oh, es porque porque el titán Spickleman está está infectado oh oh, mira ahí está el no recuerdas el personaje oh crockman no, crockman oh 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 miren esperen 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 ya, miren esta es una parte del normal y esta es otra parte y este es Spickleach y por último este es el normal creo, no recuerdo está bueno oh es una fusión del TV Man con el Spickle y el y el no, no sale más oh sacando el rayo para disparar un Skibri este ya salió un poquito raro oh ese si no lo cuento está bueno y por último a ese ya va a terminar a ese titán a ese el mejor dado y el otro y ese pues pues 2 2 2